¡Suscríbete al canal! Ante el primer síntoma, Antifludes más, alivio sin sueño. Y para un mejor descanso, Antifludes MNF. Bueno, ya estamos de regreso en De Primera, junto a Luigi Muñoz y Sergio Rodríguez, representantes de la Liga Primera Edición, directivos de la Liga Primera Edición, ¿se podría decir? Sí, creo que el término es correcto. Directivo, creo que sí. Bueno, vamos a presentar cómo quedan los grupos, cómo quedaron ordenados, pero antes una recomendación para ustedes. Si el resfrío viene a arruinar tu día, toma Antifludes más para un alivio sin causar sueño y Antifludes MNF, alivio mientras duermes. Ahora sí, vamos a conocer cómo quedó repartido los grupos A y B y que tanto Luigi como Sergio nos expliquen un poco cómo funciona esto. Se ha mantenido, creo yo, la base, pero así queda el grupo A. Marquense, Iztapa, Sololá, Santa Lucía, que es el recién descendido, igual que Iztapa, Xuchitepeque, que se mantiene en este grupo, Quiché FC, Democracia, que también ascendió a la Liga Primera Edición desde el ascenso a Segunda, Nueva Concepción, Copalera y San Pedro. Así queda este grupo A. Y vamos a repasar el grupo B, cómo quedó el grupo B con Cuilapa, también recién ascendido, Mictlán, que se mantiene, San Benito también se mantiene después de una buena temporada, Zacachispas estuvo muy cerca de descender a Segunda División, Barberena también se mantiene, clasificó a la fase final, Juventud Pinulteca, Fraijanes que ascendió, Heredia que tomó la ficha también de un equipo de San Marcos, Universidad y Aurora, también estos dos que se han mantenido en los últimos años, bueno, Universidad que recientemente intercambió fichas con Cremas B. Este tema de los grupos es regionalizado, así se ha mantenido durante mucho tiempo en la Liga Primera División. A veces cuesta un poquito más que otras, porque tienen más de un lado que de otro, los capitalinos muchas veces terminan moviéndose los de la región central. ¿Cómo funciona esto? Expliquémosle a la gente esto. Sí, fíjate que así tal y como lo estás explicando, ahorita en esta nueva temporada al principio tuvimos ese pequeño inconveniente, ya que por el tema de regionalización en el grupo A habían 11 equipos. Al momento, antes del inicio de la asamblea y antes de hacer este tema de regionalización, se da la sesión de derechos deportivos de Catarina hacia Heredia. Y eso ayudó, digamos. Exactamente, ahí como que equilibró, porque en su momento el equipo que iba a ser sacrificado, por así decirlo, era el equipo de Santa Lucía-Cotzumalhuapa, por ser el equipo más cercano a la ciudad capital. Ellos iban a pasar a jugar al grupo B, digamos, en este caso. Sí, esa iba a ser la dinámica, ya que a ellos les hubiera quedado por el tema geográfico, los más cercanos a la capital y por ende ellos iban a participar en el grupo B, pero al final creo que quedó tal y como teníamos contemplado, ¿verdad? Como Aníbal Dedo. Sí, yo recuerdo, por lo menos en la última década, recuerdo que tanto Cremas B como Aurora sí que hicieron un intercambio de grupo hace 2014, 2015, 2016, por ahí recuerdo que ellos estaban originalmente en el grupo A, luego pasaron a formar parte del grupo B también, ¿no? Y ahora ahí se mantiene, por lo menos Aurora se mantiene ahí. El más reciente, Chimaltenango. Chimaltenango también estuvo en los dos grupos, es cierto. Sí, porque estuvo en el A por mucho tiempo, desde que ascendió prácticamente Ardalví. Y después, ya en este último torneo que descendieron. El que descendió lastimosamente. Exacto, pasaron, o sea, pasaron. El grupo B fue el que lo terminó de matar, lastimosamente. Lástima por nuestros amigos los Cisnes Blancos. Bueno, habrá que reforzarse e intentar volver a la Liga Primera División tras unas buenas campañas en Segunda. Bueno, cuéntenme un poco la pelota, porque la tenemos acá. Esta es una nueva pelota. Dorado es el nombre, ¿no? El Dorado. El Dorado. Está muy bonita. Muchísimas gracias. Lindo regalo para los amigos de Primera. O sea, esto también forma parte de alianzas que ustedes han ido formando en los últimos años, ¿no? Sí, correcto. Es parte de la alianza. De hecho, Pioneer es copatrocinador de la Primera División. El costo del balón no es el que realmente está para los clubes o incluso en el mercado que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Entonces, muy agradecidos con la marca porque nos ha permitido tener aplicación. O sea, parte de ese bonus que ellos nos dan es poder tener la aplicación y en el negocio, en el contrato que está establecido, si nosotros mantenemos el balón durante cinco temporadas, la aplicación va a pasar a ser propiedad de la Primera División. Entonces, es un plus. La aplicación sigue estando en pie, ¿verdad? Es decir, la aplicación va a seguir su mismo funcionamiento para esta temporada. A mí, por ejemplo, y a la redacción de Tigo Sports, es la base. La base. Porque estamos nosotros comentando un partido, relatando un partido y nos notifica ahí que marcó gol, por ejemplo, San Pedro. Y nosotros estamos aquí en el partido de Sololá. Y, bueno, gol de... Y ahí nos avisa quién, la tarjeta María. Es decir, es una aplicación muy útil para nosotros la prensa y no me imagino también para el aficionado. ¿Esta aplicación va a continuar tal y como está? Así es. Incluso se quiere dar un... O sea, ¿cómo te puedo decir? Se quiere tener un poquito más de estadística con respecto a los partidos de fútbol. Hoy también se quiere aplicar un tipo de... Si podemos decirlo así, de que el jugador también tenga participación en la aplicación, ¿verdad? Todo eso, la aplicación y también en la página oficial. Eso les iba a preguntar ahora, sí. Porque eso también lo vamos a lanzar esta temporada. Si te das cuenta, creo que son cosas que ayudan mucho, no solamente al aficionado, sino que también a la prensa. Por lo menos en la última jornada también hemos estado aplicando el minuto a minuto. No, esa fue recontraútil en la última fecha. Entonces, quiera que no, esto ha ido... Hemos ido evolucionando porque tenemos que ir a la vanguardia también de la tecnología. Creo que hay que aprovecharla porque estamos en la época, ¿verdad? Entonces, la aplicación, de cierta forma, pues, nos hicimos una prueba piloto este torneo pasado. Este torneo, pues, ya va un poquito más completa, un poquito más con, como te digo, con estadísticas, con todo lo que respecta a goleadores y todo lo que queremos nosotros, pues, como liga, poderle dar al aficionado y a la prensa también, porque esto también sirve para muchas cosas, para muchas situaciones. Ahora les pregunto sobre la página web, que también es una de las novedades, sin antes darle una recomendación también tecnológica. Y es que ven a vivir la experiencia Gaming Tour este 29 y 30 de julio en Centro Comercial Miraflores. Juega gratis junto a tu familia y amigos en las mejores videoconsolas. También podrás participar en los sorteos y premios cortesía de las marcas patrocinadoras del evento. Así que ya saben ustedes, en el Centro Comercial Miraflores, Tigo Gaming, ahí para que vayan a jugar las principales videoconsolas y los juegos más novedosos del mercado. Vamos a conocer cómo se juega la jornada 1 del Grupo B para luego pasar a platicar un poquito de la página web que va a presentar o que ya está presentando la Liga Primera División. ¿Qué te parece si repasamos? Entonces, ¿cómo está el calendario de este Grupo B? Porque Cuilapa debutará el 30 de julio contra Mictlán. Cuilapa también recién ascendido. Fraijanes, que también recientemente ascendió desde la Liga Segunda División. Fraijanes, que había estado muy cerca también históricamente de jugar en primera. Juega también contra un debutante como Heredia, viejo conocido de nuestro fútbol. Usaka a las 11 de la mañana contra Aurora. Un partido muy interesante, dos equipos poderosos. San Benito contra Zacachispas enfrentará a este partido al mediodía. Y Barberena enfrentará a Juventud Pinulteca al mediodía de este domingo 30 de julio. Así que así está el calendario de esta jornada número uno para los desprevenidos y para los que quieran vivir la emoción de la Liga Primera División. Bueno, y con Zetagas cocinamos primeras comidas, logros, tradiciones y recuerdos. Con Zetagas cocinamos los momentos más importantes de la vida. Recuerda, llama al 1792, el teléfono del gas, Zetagas, el gas que rinde más. Así que ya saben. Bueno, así se jugará entonces la jornada uno del grupo B. Cuéntenme rapidito un poquito, la página web va a tener estadísticas también, las tablas de posiciones, los goleadores, información de contacto, me imagino, con los departamentos de prensa para que podamos hacer ahí los enlaces para acreditaciones. ¿Qué más podemos encontrar en la página web? De hecho, la idea es que se convierta en una multiplataforma, algo que el aficionado, el medio de comunicación, público en general, al momento de ingresar, pueda ver a su club favorito y que desde ese momento, de hecho, ya lo pueden hacer. Entran y los redirecciona ya sea a su sitio web o a sus redes sociales, ¿verdad? Las que más manejan ellos. La idea es ahorita, esta primera etapa, está comprendida de esa manera. La idea es que todos los clubes que pertenecen a la primera división puedan tener su sitio web, ya que esto es algo que se ha dejado de hacer acá, al principio se tenía, algunos clubes aún tienen, no todos, es una herramienta muy útil, o sea, son tiendas online realmente. Creo que es uno de los activos principales que los clubes deben de tener y la idea es irlos orientando a que vayan buscando el profesionalismo, no solo en temas deportivos, administrativos, sino también económicos y que pueden ser de mucha actividad. Sí, y sobre todo las páginas de Facebook que se han vuelto, pues, esa plataforma ahora donde podemos encontrar de todo un poco. Bueno, fuerzas básicas, nos queda poco tiempo, pero la fuerza básica va a seguir el torneo de especiales, tanto en la apertura como en la clausura. ¿Qué esperar de esto? ¿Cuándo arranca? ¿Ya hay fechas? ¿Arranca en simultáneo? ¿Arranca después? ¿Cómo lo tienen planeado? Lo tenemos programado para que arranque el 5 de agosto, o sea, la próxima semana. Ahorita arrancamos con lo que es el torneo de la categoría mayor y la próxima semana ya estaríamos arrancando con el torneo de la categoría juvenil. ¿Siempre repartidos geográficamente también en cuatro grupos? En cuatro grupos, exactamente. El grupo A lo dividimos en dos y el grupo B lo dividimos en dos. Obviamente, con el objetivo de buscar el tema económico para los clubes no sea muy pesado. Recordemos también que el tema de la liga, el patrocinador principal, Dorado Bet, tiene un tema que el 75% de ese patrocinio va destinado a las fuerzas básicas. Aún nada de eso, tenemos el nuevo patrocinador que es FAS Express, que confía en la juventud, confía en la primera división y el patrocinio va a dar un patrocinio de 50 mil quetzales. ¿Para las fuerzas básicas? A las fuerzas básicas. Eso va íntegro para las fuerzas básicas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que los clubes vayan tomando con seriedad y que vayan invirtiendo en los jóvenes. Que realmente la mina de oro está ahí, el diamante está ahí. Es importante que se trabajen en las categorías inferiores y incentivar a un equipo con un premio de 25 mil quetzales, por lo menos en el tiempo que yo tengo de ese directivo, realmente nunca había visto algo así. Entonces, creo que es algo muy importante que va a servir de un incentivo adicional para comenzar a fomentar talento en primera división. Ya no va a estar Misco, me imagino, en esta categoría especial, porque Misco era el invitado especial en el torneo anterior, ¿no? Ahora va a estar Universidad, ¿verdad? Ahora vamos a estar completos, los 20 equipos. Y eso es lo que se esperaba, porque igual, como ya lo dijo Luis, y hago hincapié en eso, creo que los equipos han descuidado la parte más importante, porque esto no solamente va a hacer de que los equipos se generen de fondos pudiendo vender jugadores, sino que también que puedan bajar sus planillas, porque ya tienen de dónde agarrar. Es cierto. Ya tienen jugadores de los cuales... Y cuando te digo bajar planillas, no es que le paguen mal al jugador, no. Lo que pasa es que un jugador que ya sea de tu región, ya no le vas a tener que pagar casa, comida y todo. Entonces, ya haces una disminución de gastos. Eso es lo que se espera, poder trabajar ahí de lo que se ha descuidado por mucho tiempo. Entonces, la Primera División también ya comenzamos con esto y sabemos de que se puede, hay que seguir. Perfecto. Sergio, Luigi, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, lastimosamente, quisieramos tener más, pero un placer que hayan estado aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y esperemos volver a platicar de fútbol de Primera División. Sí, por supuesto. Sergio, muchas gracias. Gracias, estamos siempre a la orden ahí. Ya saben también que la Primera División para los medios de comunicación también están abiertos. Ahí tenemos, pues, la verdad, toda la información que ustedes deseen y siempre, pues, es un gusto estar con ustedes en estos programas que también alimentan mucho a la Liga de Ascenso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, se nos acaba así, programa 102 de Primera. Será hasta el día jueves a las 6.30 previo a Tigo Sport Nocesis. Así que no se lo pierdan, ahora con dos emisiones semanales, martes y jueves, 6.30 de la tarde. Somos de Primera. Javier Lecid, que les saludó. Herbert de la Rosa, enviado especial. Pues bueno, nos saludamos y será hasta el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal!